Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde el primer día hasta las tres de la tarde, todo el país se ha ocurrido de mi hija. El país de los tres, que es suscrito con fuerza, el, el, la más alta, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El país de los tres, que es suscrito con fuerza, 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 Jesús, primero que ha venido en el pueblo, invitación a salir del pueblo, en medio de toda nuestra pobreza, para guardar el reino santo de Dios, para que nos descanse en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros por él.